La joven colombiana Sara Sierra nos presenta su trabajo discográfico Sabia Latina y su sencillo Así es el amor. El disco que es de pop latino tiene mucha mezcla de todo lo que es la influencia de la música colombiana, lo que es la influencia de los ritmos urbanos, mezcla un poco de salsa, entonces por eso el disco se llama Sabia Latina, es la esencia latina, está plasmada en este nuevo disco. Los invito, como ya les había dicho, a que escuchen mi nuevo disco Sabia Latina, lo pueden encontrar en YouTube, en todas las redes sociales. Los invito para que nos sigan a través de nuestra página web www.h3n.com o que nos busquen en nuestras redes sociales, hora 13 noticias. Termina nuestro postre por hoy, pero continúa mañana. Este es el momento más dulce, feliz tarde.